El inicio de este proceso político, señora presidenta, se limitó el debate parlamentario. Un momento, por favor, yo decido a quién doy la palabra, no tú, Viviana. Fue así, con discrepancias, que se desarrolló el tercer día de comparecencias dentro del proceso de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lazo. El análisis se concentraría en las supuestas irregularidades de contrato entre FROPEP y Amazonas Tankers, que es la base de acusaciones por peculado contra el primer mandatario. Existen los elementos suficientes, competentes y pertinentes con los hechos en materia de lo penal. Y al final, inclusive, señala que existen responsabilidades relacionadas en materias distintas. Nadie nega que hubo un proyecto de indicio de responsabilidad penal, porque no necesariamente una responsabilidad civil, como vemos en el informe, de más de 6.1 millones de dólares. Quiere decir que existe un tema doloso y, en ese sentido, es lo que nos estableció el indicio de responsabilidad penal. Según los funcionarios de las comparecencias, existe un examen que hubo un borrador de inicio con responsabilidades penales. Sin embargo, después de los análisis correspondientes, se encontraron las suficientes razones para emitirlo. Aunque el informe de la Contraloría es uno de los principales indicios de acusaciones contra el primer mandatario al juicio político. Los asambleístas de oposición se enfocaron en cuestionar con dichos exámenes que no haya llegado a determinar la responsabilidad penal. Ha podido justificar en forma técnica, en forma clara, cuáles serían los argumentos competentes y pertinentes para que no se determine indicios de responsabilidad penal. No ha podido aprobarse, se ha evadido esta pregunta. Por su parte, varios de los interpelantes mencionan que las pruebas en el proceso de borrador del informe de responsabilidades penales forman parte de la negligencia que actualmente preside por parte del periodo de pruebas y paso de documentación entregada a la Contraloría en respuesta del pedido de la información. En Quito, para Última Hora, Ecuador, Josué Mendoza.